Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, bienvenidos a Juntos sumamos, por envigado Estamos en esta gran alianza Radio Magna Estéreo, Televisión Tele-Envigado Todos los miércoles, como hoy, a través de Magna a las 10 de la mañana Y a través de Tele-Envigado a las 6 de la tarde Sean todos ustedes bienvenidos Mi nombre es Luisa Fernanda Restrepo, en la dirección y presentación Los estaré acompañando esta media hora para contarles qué viene haciendo La administración municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez Todos los miércoles es nuestra cita y nuestro llamado para que usted nos acompañe Y escuche lo que viene haciendo la administración municipal Sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio entonces Aquí les traemos la nota positiva de hoy Llega la nota positiva de la semana en Juntos sumamos, por envigado Y la nota positiva tiene que ver con la entrega de la nueva sede De la Junta de Acción Comunal de la vereda Pantanillo Allí estuvo entonces el alcalde Braulio Espinosa Márquez Entregándole a la comunidad esta nueva sede Que obviamente beneficiará a este sector Inversión, más de 2 mil millones de pesos hace la administración en esta obra Veamos Ahora la comunidad de la vereda Pantanillo cuenta con una nueva sede de Acción Comunal Bueno, nos comprometimos a construir o a entregar nuevas sedes de Junta de Acción Comunal En nuestro periodo de gobierno 4 en el plan de desarrollo Pero vamos a entregar 6 Dos más Una obra extraordinaria en la zona rural en la vereda Pantanillo 357 metros cuadrados Dos niveles Salones para diferentes actividades Local comercial Baños comunes Una estructura sismo resistente Con todas las normas y con mucha calidad en la obra Una inversión de 2 mil 187 millones de pesos Acá tuvimos pilotes a más de 10 metros de profundidad Pero lo logramos Una sede que se entrega hoy para disfrute de toda la comunidad Envigado continúa sumando espacios para el encuentro y la participación ciudadana en la zona rural Juntos sumamos por Envigado Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana ya está con nosotros en Juntos Sumamos por Envigado Y en esta nueva versión de Juntos Sumamos por Envigado Radio y TV Tenemos como invitada la jefe de la oficina asesora de comunicaciones del municipio de Envigado Fernanda Cañas Fernanda, bienvenida Luisa, muy buenas tardes Te agradezco pues la invitación al programa Y también saludar a las personas que nos sintonizan por Tele Envigado Y por la emisora Magna Estéreo Un saludo muy especial para ellos Bien sabe usted Fernanda la gran alianza que hicimos con radio Con televisión, Tele Envigado y Magna Estéreo Para que todas las personas pues nos puedan ver y nos puedan escuchar Como todos los miércoles hoy estamos cumpliendo con la cita informativa Y les estamos contando a todos ustedes Qué es lo que estamos haciendo desde la administración municipal Qué viene haciendo el alcalde Y pues bueno, como es de todos los años Fernanda Y para eso la tenemos hoy como invitada a usted Para que nos cuente todo lo que tiene que ver en este año 2023 Con el Envigadeño Ejemplar Claro que sí Luisa Bueno, te cuento que el Envigadeño Ejemplar Es un reconocimiento que nace en 1999 Y la idea era precisamente reconocer a todas aquellas personas Que hacen de Envigado una ciudad con una mejor calidad de vida Entonces nace el Envigadeño Ejemplar Que se digamos entrega en el marco de la noche Envigadeña de Valores Siempre en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel Para este año las inscripciones ya están abiertas Y la idea es que todos los ciudadanos que nos están viendo Y nos están escuchando Y que conozcan o se sientan también Porque también se pueden autopostular Envigadeños ejemplares Pueden llevarnos la hoja de vida Y ahorita les vamos a contar el procedimiento y el paso a paso Y la idea es que en esas ocho categorías Pues tengamos un sinnúmero de personas Que merecen este reconocimiento Sobre todo porque son reconocidos por su propia comunidad Por esa labor social o esa labor empresarial O esa labor ambiental, académica Que realizan y podamos entregarles el premio del Envigadeño Ejemplar Y resaltar que esta iniciativa del municipio de Envigado Desde hace tantos años Pues tiene muy buena acogida en los envigadeños Claro que sí Luisa Realmente es una decisión muy difícil Porque a nosotros nos llegan muchísimas hojas de vida A lo largo de los años Y realmente tenemos que escoger en ese comité de elección Que está integrado por el alcalde Y por otros funcionarios Es difícil porque llegan historias muy bellas Llegan empresas, llegan ciudadanos, llegan corporaciones Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta Que Envigado es una ciudad ejemplar Y es una ciudad en donde no tenemos que dudarlo Ni un solo minuto Está llena de personas que se convierten en ciudadanos Y en envigadeños ejemplares Bueno, vamos por partes Les vamos a explicar cada uno de los pasos de este proceso En general les queríamos contar Pues quienes aún no conocen esta iniciativa del envigadeño ejemplar Qué es lo que se hace Cómo es la premiación Pero vamos por partes Hablemos de las fechas Hasta qué fecha tienen plazo para inscribirse O las mismas personas se pueden entonces autopostular Sí, Luisa Las fechas están establecidas hasta el 28 de julio O sea, el último viernes de este mes de julio Los ciudadanos pueden llevar las hojas de vida Hasta el mediodía de ese viernes 28 de julio Y nos pueden enviar la hoja de vida Junto con toda la trayectoria de la persona que desean postular Nos pueden llevar fotos de la persona Todo lo que a nosotros nos permita hacer una buena elección Y en la oficina asesora de comunicaciones Les estamos entregando el formulario Para que sea estandarizado Nos deben entregar los datos de la persona postulante Y el postulado también Entonces, en horario de 7 a 12 y de 2 a 6 De lunes a jueves Y los viernes de 7 a 12 y de 1 a 5 Nos pueden entregar las hojas de vida Hasta el 28 de julio al mediodía Ese día ya se hace el corte Porque el comité de elección de envigadeño ejemplar Es el primero de agosto Se inicia entonces con ese proceso de revisión De todo el material que van a entregar Las personas que quieren postular algún envigadeño O que se quieren autopostular Y entonces empieza ese proceso, Fernanda De revisión de cada uno de esos materiales Claro que sí Nosotros tenemos que organizar la base de datos De hojas de vida Que en realidad año tras año va creciendo Son 50, 60, 70 hojas de vida Y pues esperamos que este año sean muchas más Nosotros internamente en la oficina de comunicaciones Revisamos las hojas de vida Revisamos que si cumplan con ese perfil Y con esas digamos indicaciones que deben tener Que son ciudadanos que estén vivos Que sean oriundos de envigado O que hayan permanecido en envigado Por un tiempo no menor a 10 años Que no sean funcionarios de la administración municipal Porque la idea pues es que Este reconocimiento se les entregue A los ciudadanos de a pie También que hagan parte Digamos de una organización reconocida Entonces hacemos toda esta revisión Para que en el comité de elección Que está conformado por el alcalde Por la primera dama Por secretarios de despacho Y por otros líderes digamos Del entorno pues envigadeño Ahí podamos hacer una muy buena elección Y llevar muy bien preparadas Todas estas hojas de vida ¿Solamente se puede persona natural O también se pueden clasificar empresas? También participan empresas De hecho hay dos categorías Que una es el reconocimiento Al desarrollo económico y empresarial En donde caben aquellas empresas pequeñas Que por así decir entre comillas No llevan tanto tiempo Como por ejemplo Las que sí se pueden reconocer Dentro del reconocimiento especial A la trayectoria empresarial Entonces te voy a dar ejemplos En años anteriores Sofasa ganó en la trayectoria empresarial También ha ganado el éxito Han ganado empresas grandes La diferencia es que el reconocimiento especial Para el reconocimiento al desarrollo económico Es para empresas más pequeñas Digamos litografías Digamos empresas de logística Que generan empleo Y que se convierten Digamos en un gran ejemplo De emprendimiento en el municipio Y obviamente en el departamento Y en el país Es decir las pymes Son las que también se pueden postular Pequeñas y medianas empresas Sí señora Se pueden postular Pequeñas y medianas empresas Y la idea pues es que Si logren demostrar Esa trayectoria empresarial En ese corto tiempo Porque las grandes empresas Digamos que ya están establecidas Y son reconocidas Pero estas pequeñas La idea es que se pueda demostrar Pues ese impacto económico Que generan y que derraman En el territorio ¿Cuándo se le informa A los ganadores Que fueron precisamente seleccionados? O en el momento de la premiación? Sí, realmente lo que nosotros Hemos querido año tras año Es que sea una sorpresa Pero la verdad Digamos por cuestiones de aforo Y porque esa noche En Vigaeña es muy especial Nosotros una vez finalizamos El comité de elección Que para este año va a ser El primero de agosto De 7 a 12 del día Nosotros salimos de allí Con los números de teléfono Y cada uno Digamos el personal De la oficina asesora De comunicaciones Empieza a hacer las llamadas A las personas que ganaron Porque nosotros les hacemos Ese día un video De las personas Digamos sus familiares Sus amigos Sus personas cercanas Les hacemos un video Para transmitirlo En esa noche en Vigaeña Y también les tomamos Unas fotografías muy bonitas Entonces digamos que Si el primero de agosto Reciben una llamada De la oficina asesora De comunicaciones Es porque hacen parte De esas personas ganadoras Y porque quedaron Seleccionadas entonces ¿Cuándo es la fecha De premiación? El gran evento Bueno el gran evento Es en el marco De la semana De la cultura Y fiestas del Carriel El 24 de agosto Es un evento Que a pesar de que Tenemos pues invitados Ya muy específicos Que son los envigaeños Ejemplares y sus familias Es una noche Que puede estar abierta Al público Y de hecho Nosotros hemos tenido Público de ciudadanos Que pueden asistir Perfectamente Es como ya es tradicional En la biblioteca pública Y parque cultural De Orarango No solamente con la premiación Sino también con alguna Digamos actividad Cultural llamativa Porque este Es el evento Digamos del despacho Del alcalde Y de la primera dama En esa semana De la cultura Y fiestas del Carriel ¿Pueden repetir ganadores? No Me explico Si el año pasado Ganó X empresa X persona puede volver No, esa es una de las Digamos limitaciones Que tiene Porque pues la idea Es que este reconocimiento No sea acumulable Sino que año Tras año Podamos escoger Nuevas personas Nuevas empresas Nuevas familias Entonces no Si ya alguien Si ya alguien es Envigaño ejemplar Queda siendo Envigaño ejemplar De por vida Pero es Digamos un título Que solamente se recibió Una vez Hablamos de las categorías Fernanda Para que las personas Sepan a qué se pueden postular Y también las empresas Claro que sí Aquí ya voy a utilizar El pastelito Porque son ocho Categorías Que digamos Que para este año Y es algo Novedoso Ya tenemos un decreto El decreto Número 341 Del 26 de junio De 2023 Y este decreto Fue sometido Digamos A participación Ciudadana En un proceso Que se realizó Entre la oficina Asesora de comunicaciones Planeación Y la jurídica Y las categorías Son como les decía La promoción Del desarrollo económico Y empresarial Que son esas pequeñas Empresas El reconocimiento Especial A la trayectoria Empresarial Que son las grandes Empresas Tenemos también Liderazgo rural Porque ustedes saben Que Envigado Tiene más de un 80% De zona rural Tenemos también El reconocimiento A la labor Artística y cultural Sobre todo Esto es importante Con este gobierno Del alcalde Braulio Espinosa Que le ha apostado Tanto A la cultura Y no en vano Ya creo La Secretaría de Cultura Tenemos también El reconocimiento A los logros Académicos Y científicos Liderazgo ciudadano Y comunitario El reconocimiento A toda una vida Y este año Entró una nueva Categoría Que es la categoría Del liderazgo ambiental Porque realmente En este momento Nosotros estamos Apostándole mucho A la sostenibilidad Entonces esta categoría Es nueva Hay un punto Que es importante Mencionar Y es que también Se puede hacer Un homenaje póstumo Pero eso ya es Como digamos Una decisión Del comité De elección Que en el decreto Se da la posibilidad De que se hagan Homenajes póstumos Obviamente A todos aquellos Envigadeños Que en vida Fueron ejemplares Y que se les quiere Entregar también Como un gesto A sus familias El campo de acción Es muy amplio Fernanda En estas categorías Y es muy incluyente Porque tiene Estamos hablando De medio ambiente Estamos hablando De liderazgo Estamos hablando De empresas pequeñas De empresas grandes Y eso le da la posibilidad A los envigadeños De que puedan participar Puedan postular A la persona Que cumple con estos requisitos O también las empresas O si yo como envigadeña Considero que cumplo Con esos requisitos En alguno de estos campos Pues también lo pueden hacer Claro que sí Incluso en años anteriores Había dos categorías Que quiero contarles A la gente Para que de pronto No vayan a pensar Que ya no existen Que es la categoría Deportiva Pero ya no existe Porque el índere Envigado Tiene la noche del deporte Entonces la idea Es que estos perfiles De las personas Que caben dentro De esta categoría Se premien directamente Por el índere Envigado Y tenemos la categoría Liderazgo juvenil Que ya no existe Porque la Secretaría De Bienestar Social A través de esta dirección De infancia, adolescencia Y juventud También realiza Unas premiaciones Entonces Como tú lo dices Luisa Es un espectro muy grande En el que caben Muchísimas personas Y la idea pues es Que nadie se quede por fuera Y que puedan recibir Y concursar En este premio ¿Cuál es la categoría Con más demanda? Bueno Digamos que el liderazgo Ciudadano y comunitario Es uno de los que más Llama la atención Porque es indudable Que Envigado Tiene líderes En todos los barrios En las trece zonas En todo el municipio Y aquí es muy marcado Ese liderazgo De los ciudadanos Entonces Yo diría Que el de los Liderazgo ciudadano Y los logros académicos Y científicos Porque Es cierto Que Envigado Tiene una apuesta Muy grande Por la educación Y se ve reflejado Hay muchos médicos Hay muchas personas Que digamos De grandes inventos Ingenieros Entonces Esas dos Pienso yo Y ya que llevo Pues mis años Ahí Digamos En este proceso Pienso que son Las dos que más Llaman la atención Y de las que más Aspirantes se presentan Fernanda Finalmente La invitación Para todos los Envigadeños Para que postulen A las personas De su preferencia Para que se autopostulen Y donde lo pueden hacer Reiteremos Si claro que si Queremos extenderles Una invitación Muy especial Porque como les decía Al inicio Todos conocemos Un envigaño ejemplar Bien sea Un médico Un profesor Un líder ciudadano Un artista Entonces la invitación Es para que todas Las personas Que nos están viendo Y escuchando Se animen a pensar En esa persona Que merece ser Envigaña ejemplar 2023 Nos deben llevar La hoja de vida Como les decía Las fotografías Los soportes Los CDs Pueden adjuntar Lo que quieran A la oficina Asesora de comunicaciones Ubicada en la calle 38 Azur Número 4357 Queda bajando Por Guanteros En frente De donde se desarrolla La obra Del centro administrativo Municipal Si tienen alguna duda Nos pueden llamar Al 339 4038 O preguntarnos A través de las redes sociales Nosotros respondemos Muchos los comentarios Y la idea Pues es tener este año Que sea un ramillete Muy amplio De los postulados Y así poder tomar Una decisión Que amerite El envigadeño ejemplar Entregarles este premio A propósito Recordar las redes sociales Fernanda Muchísimas gracias Por haber estado aquí Contarnos Y juntos Sumamos por envigado Pues todo lo que tiene que ver Con el envigadeño ejemplar Gracias Claro que sí Luisa Muchísimas gracias Y a todos ustedes En www.envigado.gov.co Pueden encontrar Todas las bases del concurso El decreto El boletín de prensa Y recordar Pues toda esta información Que yo les he entregado El día de hoy Y aquí también Se la recordamos Estas son nuestras redes sociales Y recordemos Las redes sociales Institucionales Y las del alcalde Y de una vez Les contamos Que ha publicado El alcalde En las últimas horas Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Revisemos Las redes sociales Del alcalde Así lo encuentran A través de su cuenta De Twitter Arroba Braulio E. Márquez Y ha dicho En las últimas horas Que Dios guíe Nuestro camino Empezamos esta semana Con toda la energía Positiva Y con todo el compromiso Por nuestra ciudad No dejaremos De trabajar Hasta el último segundo También ha publicado El alcalde Vamos por el cuarto Megacolegio En agosto Estaremos entregando La nueva etapa De la institución Educativa El Salado Más hechos Menos discursos También ha dicho El alcalde A través de su cuenta De Twitter Seguimos combatiendo La delincuencia Y no dejaremos De hacerlo Aunque muchos Delincuentes Regresen rápidamente A las calles Escuchemos a continuación Un testimonio Un testimonio De un envigadeño Que gracias A toda la operatividad De seguridad En el municipio De Envigado Logró recuperar Su motocicleta Veamos Buenas tardes Quería aprovechar Para enviar Un saludo Un agradecimiento A la policía Nacional Especialmente A la estación De policía De Envigado Que el pasado viernes Me robaron la moto Ahí en una calle Envigado En el barrio Mesa Y gracias A la rápida acción De la policía Envigado Pudimos recuperarla Rápidamente Entonces Quiero enviarles Un saludo Un agradecimiento Bien especial Estas son las redes sociales Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Veamos Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E Márquez Vamos con el resumen Informativo De lo que fueron Los hechos Más llamativos Durante esta semana Recordemos que el alcalde Viene entregando Una serie de obras Para beneficio De todos los envigadeños Y aquí se las reseñamos Este es el resumen De hoy Resaltemos Las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Se llevó a cabo Este fin de semana En la ciudad Señorial La feria Automotriz Liderada esta Por la Secretaría De Movilidad Del municipio De Envigado Con presencia De más de 500 Concesionarios Y aliados De esta dependencia Se llevó a cabo Entonces La jornada Donde se pudo apreciar Todas las novedades En el tema Automotor Y la nueva Plaza de Mercado Recordemos que cuenta Con 77 locales Comerciales Y ya se empezó Con la entrega De algunos De ellos Hay que decir Es un área De 5 mil Metros cuadrados Y será Un referente Gastronómico Además De tener Pues este número De locales Comerciales También cuenta Con un sector De coworking Y también Con una terraza Va a ser un espacio Muy amplio No solamente Para usted Ir a hacer Sus compras Sino también Para ir al coworking Para sentarse En la terraza Para disfrutar De toda la gastronomía Que presenta La ciudad Señorial En este sector La Plaza de Mercado Que fue remodelada Por la administración Municipal Y veamos A continuación Lo que dice El alcalde Braulio Espinosa Márquez Quien viene entregando Esos primeros Locales comerciales Al interior De la Plaza de Mercado Comenzó El retorno De los comerciantes A la nueva Plaza de Mercado De Envigado Este emblemático Espacio Alojará nuevamente A 77 comerciantes Y por supuesto Envigadeños Y visitantes En instalaciones Confortables Seguras Y accesibles Con la ilusión De que se convertirá En un referente Cultural Gastronómico Y turístico Para la ciudad Señorial Bueno estamos muy contentos De poder entregar A la comunidad Una de las obras Que más quieren Los envigadeños La transformación Total De la Plaza de Mercado La Plaza anterior Que tenía más de 87 Años de vida Pues ya no cumplía Ninguna norma De sanidad Una plaza Y alrededor De 25 mil millones De pesos Para que regresen Los mismos comerciantes Que estaban antes De morir La plaza Anterior Estoy supremamente Grato Con la alcaldía Del doctor Del doctor Braulio Espinosa Y todo su equipo Gracias Gracias a ellos Hoy es una realidad En Envigado Continuamos sumando espacios Para el crecimiento Y desarrollo De las familias Envigadeñas Juntos sumamos Por Envigado Y la inauguración De la institución Educativa Normal Superior Del municipio De Envigado Fue otro De los hechos Destacados Durante esta semana En la ciudad Señorial Miren El número De personas Que se van A beneficiar Con esta obra Mil Quinientos Estudiantes Veamos La siguiente Nota La nueva Institución Educativa Normal Superior De Envigado Es una realidad Este renovado Espacio Dotado Con mobiliario Completamente Nuevo Recibirá Más De 2.500 Estudiantes Bueno Estamos muy Contentos Los Envigadeños Hay un motivo De felicidad Y es que Podemos Entregar En este Período De gobierno El tercer Megacolegio Pero adicional Este megacolegio Que es La Normal Superior Es el Colegio Más Grande Que se Estaba Construyendo En todo El área Metropolitana Colegio Público Y el Segundo De todo El país Ya entregamos Tres de estos Colegios Que eran tan Importantes Aquí para El municipio De Envigado Nos queda Solamente El salado Que era una Apuesta Nueva En la Administración Del señor Alcalde Es un Espacio Donde nos Motiva A seguir Avanzando Para construir Sociedad Para seguir Avanzando En el entorno Académico Para el municipio De Envigado Y también Para el territorio Metropolitano En Envigado Seguimos sumando A la Infraestructura Educativa Miren esta Campaña A la que nos Está invitando Envigado Envigado Tanquea En Envigado Resulta Que los recursos De usted Tanquear Precisamente En la ciudad Señorial Son invertidos En Educación Cultura Obras Salud Y medio ambiente Por eso La invitación A tanquear En Envigado Y finalizamos Este resumen Informativo De esta semana Con la programación Amplia Que tiene Para este mes De julio La Débora Arango Para todas Esas personas Artistas Estudiantes Y todo lo que Tiene que ver Con este tema Cultural En el municipio De Envigado Para que usted Tenga la oportunidad De participar En alguna De estas Actividades Picnic Literario Clubes De lectura Son algunas De las Actividades Que usted Se va a encontrar Durante el mes De julio En esta Institución Ingresar a la Página web Para más Información Miren Biblioteca Débora Arango Guión Envigado Guión Antioquia Punto Gov Punto Com Allí se Pueden Enterar De la Amplia Programación Que tiene La Débora Arango Para el mes De julio También En las Redes Sociales Este fue El resumen Informativo De la Semana Recuerda Recuerda Visitar Las Redes Sociales De nuestro Alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio Márquez Llegamos Mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos Cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo Social La gente Unida Que suma Que sumas Juntos Sumamos Por Envigado Siempre Unidos Es que Juntos Avanzamos